Hola, en esta presentación vamos a hablar del funcionamiento que tienen los sistemas de atrapamiento y en concreto vamos a introducir el funcionamiento de los sistemas cerrados. Como podemos ver en pantalla, tenemos una serie de esferas o microcápsulas que en su interior alojan algún principio activo que es el que están atrapando. Bien, cuando hablamos de este tipo de compuestos que son sistemas cerrados, son sistemas que tienen una membrana o tienen una parte externa que protege lo que hemos atrapado en su interior. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con que cuando queremos que el interior, es decir, esto que estamos atrapando actúe con el medio que lo rodea, nos vamos a encontrar con dos posibilidades. Una de ellas sería actuando con la rotura de la membrana o del elemento que la protege y otra sería actuando sin rotura. Bien, en este caso vamos a hacer una simulación, no con microcápsulas que sería más difícil, sino lo que vamos a hacer es trabajar con ejemplos cotidianos. En el caso de que busquemos una rotura, la similitud la hemos encontrado con lo que sería una botella. Nosotros tenemos un sistema cerrado, tenemos algo atrapado dentro de lo que sería la botella, en nuestro caso, por ejemplo, sería dentro de la microcápsula, y lo que queremos es que el líquido que hay en su interior salga o se vierta. Bueno, pues en este caso nosotros con lo que nos vamos a encontrar es que en la botella tenemos que descorcharla o tenemos que abrirla para poder tener acceso al líquido y que el líquido lo podamos utilizar en aquellos momentos en los que consideramos que es requerido. Pues en el caso de las microcápsulas nos vamos a encontrar exactamente con lo mismo, microcápsulas o cualquier otro sistema de atrapamiento que se han cerrado. Lo que vamos a tener es que en determinadas circunstancias romper la membrana o el polímero o el elemento que recubre el principio activo para tener acceso a ese líquido o a esa molécula o partícula que tengamos atrapadas. En el caso de las microcápsulas lo que nos encontramos es que este sistema de rotura suele ser de amplia aplicación para cuando queremos aplicar, por ejemplo, aromas sobre una prenda textil o productos cosméticos o cualquier elemento, por ejemplo, antimosquitos o repelente de insectos. ¿Por qué? Porque en este caso durante el uso con el movimiento de los brazos o el movimiento de la persona lo que se hace es friccionar las fibras entre sí y esta fricción rompe la membrana y permite que el líquido o el principio activo se vierta igual como el caso que tenemos en pantalla con la botella. Bien, esto sería en cuanto a los sistemas cerrados con rotura, pero hemos dicho que había otro tipo de sistemas, eran los que no hay rotura. Bien, en este caso podemos ver en pantalla un típico gel que se utiliza cuando tenemos una lesión o una inflamación y se pone un gel que está congelado o se puede poner en caliente. Aquí lo que hacemos es jugar con los principios termodinámicos de determinados fluidos y aprovechar los cambios de fase que tienen en cuanto pasan de frío, una temperatura fría a que están sólidos y pasan a calor o aplicamos calor y pasan a estado líquido. Aquí jugamos con cambios térmicos y cambios en el estado de la materia. Pasamos de sólido a líquido. Aquí si rompiésemos el envase o si rompiésemos la membrana que protege nuestro principio activo nos encontraríamos con que el líquido se vierte y cuando queremos volver a la fase inversa, es decir, cuando lo tenemos en estado sólido lo queremos volver a estado, perdón, cuando lo tenemos en estado líquido lo queremos volver a estado sólido va a ser imposible porque el líquido se ha desparramado, se ha vertido sobre la superficie en la que se encontraba. En este caso, que es una aplicación cotidiana de este tipo de geles, nos vamos a encontrar con que tenemos por ejemplo microcápsulas, que son las que se conocen como microcápsulas de cambio de fase o PCM, en las cuales lo que hacemos es precisamente aprovechar la absorción o la cesión de energía que se obtiene en el cambio de fase cuando pasamos de sólido a líquido o de líquido a sólido en determinadas parafinas. Si lo que hiciésemos en estas microcápsulas es romperlas, vertiríamos la parafina sobre el textil o la superficie en la que estamos utilizándola y por tanto inutilizaríamos la posibilidad de volver a aplicar o volver a obtener este efecto sobre las microcápsulas. En este caso, cuando la microcápsula se rompe, queda invalidada. Con ello, hemos visto los dos ejemplos, tenemos una serie de atribuciones que hemos utilizado en esta presentación principalmente para poner el ejemplo de las botellas de líquido y por último ya me quedaría agradecer la atención a esta presentación de sistemas de atrapamiento y cómo funcionan los sistemas cerrados. Muchas gracias por su atención.